Mostrale a mamá como juega Mirá Mirá mamá como juega Olito Dale Olito Dale Olito Dale Olito Muy bien Olito Que haces con el palito Mirá Dale 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 Olito Dale Muy bien Muy bien Olito Dale Olito Vení dámelo Dámelo Dale Vamos a tirarlo Vení Olito A ver Dale 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 Vení Vamos Vamos a tirarlo Dale Listo Listo Va Dale 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 Olito Dale Olito Jajajaja Jajajaja Dale Sal !' Dale łbym tractor